Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en Detrás de la Canasta. ¿Qué decir? Contentos y felices después del triunfo de Retabil Babásqueda ante el Betis Energía Plus por 93,79. Ese inicio, ese parcial de 7,0 que luego es cierto que se ha visto cortado porque el equipo ha estado sin adotar unos minutos, un par de minutos, tres minutos y que ha supuesto que el Betis Energía Plus se acercara de nuevo en el marcador. Un poco ha sido la tónica dominante del encuentro, ¿no? Un primer cuarto que al final con un 24-15 parcial, bueno pues con un Lucio Redivo que ha salido como auténtico, como una auténtica moto, pero que de alguna forma ha marcado la tendencia del encuentro, ¿no? Arreón de Retabil Babásqueda, respuesta de Betis Energía Plus y así sucesivamente hasta el último periodo en el que los hombres de negro sí que han sido capaces de poder doblegar y poder traerse la victoria a su casillero. Un encuentro que bueno que nos deja luces y sombras, como no podía ser de otra forma, no podíamos pretender que en este partido en el que te estás jugando tanto, el equipo del Comercio sacara lo mejor de sí mismo para poder sentenciar un encuentro desde el minuto uno, ¿no? Se ha visto que el equipo sigue en algunos momentos en tónica irregular, ¿no? Aunque es cierto que hoy ha sido capaz de defender un poquito mejor, ha hecho cambios defensivos, ha colapsado un poco la zona para evitar que jugadores que tienen mucha mano como Ryan Kelly, como Anosike, como Aski Abuker, que en definitiva han sido los tres jugadores que han, bueno, y Zagorac, que a mí sí que me ha sorprendido lo de los 11 o 12 puntos que ha conseguido este jugador, pero bueno, digamos que ha procurado, ha logrado minimizar la anotación del equipo de Oscar Quintana, un equipo que como decía ayer en la previa no tiene talante defensivo, son jugadores que ofensivamente tienen una calidad increíble, pero que defensivamente deja muchísimo que desear, de hecho es el equipo, la peor defensa del campeonato, ¿no? La semana pasada creo que encajó 100 puntos ante Mola Banca Andorra, hoy 93 en definitiva, un equipo que no era fácil ganarle, pero sí que de alguna forma la tesis de Belcomercio y de hacer cosas sencillas para que te generasen confianza, me parece que ha sido determinante. Eso, por un lado, y luego, bueno, el partido de Alex Montbrück que ha sido hasta el momento del final del tercer cuarto, iba con menos 5 de valoración para luego sacar el taro de las esencias, junto con las 10 asistencias de Jonathan Tabú, que ojo, que nace de conseguir 10 asistencias, a mí me parece que es un hito, que es algo importantísimo, y en definitiva, una victoria que yo creo que va a liberar en cierta medida esa tremenda presión que tiene el equipo, pero que luego hay que refrendarla y habrá que continuar el próximo domingo frente a Técnicón Tazaradoza, un equipo que está también metido en esta pelea, con el que en este momento nos encontramos empatados a victorias y derrotas, 7-16, para tratar de sacar ganancia en este río revuelto, y felicitarnos, estar contentos y felices con el público, y ha estado maravilloso en Mirivilla, y todos los jugadores, hasta 6 jugadores han estado por encima de los 10 puntos, sin duda que ha habido un cambio radical en cuanto a la mentalidad, el hecho de decir voy a por el partido, y a la séptima fue la vencida, si se me permite la expresión. A disfrutar y a soñar con esta semana, que será sin duda ninguna, muchísimo más tranquila que la pasada, porque en próximos días hablaremos de otras cuestiones que no me han gustado absolutamente nada. Lo dejo, nos vemos en un próximo video de programa, y lo dicho, feliz semana para todos. Chao amigos, un saludo.